Y yo soy el Terrible Arzu Hola, mi nombre es Erick Javier Castillo Arreola Me ha conocido como el Terrible Arzu Tengo 13 años de estar en el boxeo, empecé a Fepeyani Me llevaron a Tegucigalpa Estuve en la Olimpica Ahí conocí a un gran entrenador, Danny Ewick Que me dio la oportunidad de venir a entrenar a Rontán Y él es La Bahía Ya, empecé en el boxeo muchos años atrás Con la intención de producir Hasta ahora hemos llegado a Erick a un nivel Que se fue a Belize para luchar contra un mexicano Y él ha ganado un arco Estoy muy contento Estoy muy contento de ver que estamos haciendo bien en esta área de boxeo Estamos produciendo Ahora somos profesionales ¿Está bien? ¡Sí! ¡Está bien! Durante ese proceso, trabaja duro Con sudor, disciplina y esfuerzo Cuando escuché a Belize Me sentí motivado Sobre la pelea La misma vez me sentí nervioso Pero nunca, nunca me eché para abajo Fuimos a dar lo mejor Entrenamos para esto Veamos a Belize a prepararlo A seguir trabajando duro Y pues ese 2 de abril Fue una de las mejores peleas que tuve en mi vida Me preparé Subor, lágrimas Dile lo mejor Como siempre me gusta darlo en las peleas Y el Terrible Arzu Va a seguir haciendo historia Vamos a seguir trabajando Enfocado Y dedicación a esto Y gracias a toda la gente que me apoya De corazón Gracias a Dani Gracias a mi mánager Filipe Y gracias a mi mamá Siempre va a estar agradecida como ella Y gracias a toda la gente hondureña Que siempre ha estado conmigo Tendecida a cero Y bendiciones Sí, he estado entrenando a los chicos Hace 15 años Y nuestro objetivo aquí Es crear un campeón mundial Ese es el objetivo Y lo que quiero ver Es una de estas chicas Con una pelota mundial En el brazo mundial Ese es el objetivo aquí Me llamo Angie Mendoza Estoy aquí hace 2 años Estoy entrenando El entrenador Dani Juven Estoy aquí porque me gustó Quiero entrenar más Y estoy llamando a todas las chicas Que les gusta el gimnasio Que les guste el boxeo Vengan Porque se les va a abrir la puerta Así como se me abrió A mí se les pueden abrir A muchas más Para todos los jóvenes Los niños que están interesados En el sport de boxeo Pueden entrar por aquí Estamos abiertos Desde las 5 a las 7 Pueden entrar por aquí Y mostrarles lo que tienes Pueden entrar Y ver si podemos Te llevarles a nuestro equipo Y hacerles profesional Hola Mi nombre es Junior Frazer He estado con el boxeo Por más de 3 años Back in the days It was Just a few guys It was Just a few guys It was here We didn't have the big gym We only had underneath the whole floor To train Now with the opportunities That we have You can actually become A professional boxer Within 2 years And you can actually go out And start boxing And I want to encourage Everyone who has the ability To come out Who wants to be better Who wants to better their life Who wants to find something In their life Something they probably That they didn't even know They had I want you to try boxing Boxing is a great way To take out stress If you as a person Who has anger You could use the anger in boxing But you can use it The right way And I want you to come here Between Monday through Friday At 5 to 7 p.m. And come and ask Danny For an opportunity To join his gym Go for Shannon To Join hoy Go for filled today Everyone Today Is feeling Alright The Pandemic Now I love you 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 When I am You Gracias.